Yo estaba esperando a que llegaran las rebajas a la tienda de la suerte y comprarme suerte a gramo y a esperar. Quiero brindar otra vez por los viejos tiempos por todos aquellos momentos que pasamos juntos son cosas que pasan, cada uno siguió su rumbo de aquellos días felices nos quedan recuerdo y mar nos quedan los años salvajes, las risas que echamos al sol nos quedan las calles de aquella ciudad y esta canción y esperad, así que me cayeran del cielo la pasta y luego ir levantando piedras y debajo de una encontrar un amor y debajo de otra otro y así gastar mi gramo de suerte y con un poco de dignidad ir a pillarme otro un gramo de dignidad por un gramo de suerte que valen lo mismo y con más suerte agarrarme fuerte y empezar a tomar curvas cruzar penínsulas e islas y nada más que suerte en el bolsillo quiero brindar otra vez por los viejos tiempos por todos aquellos momentos que pasamos juntos son cosas que pasan, cada uno siguió su rumbo de aquellos días felices nos queda el recuerdo y más nos quedan las noches eternas, tantas cosas que contar nos queda en el alma el reflejo del alma de los demás nada más que suerte en el bolsillo hasta tener la suerte de dar con el lugar desde el que pueda gestionar mi propia cosecha de buena fortuna y empezar a traficar quieres estar a gusto en el tema del amor no te lo ocurres, toma, suerte cuidarte y eso es nada, siempre es mejor tener suerte de calidad, suerte genética suerte de no haber dormido y ver salir el sol suerte de escuchar a tus amigos con desconocidos cuando se abren el corazón suerte de haber dado con el verso justo en el poema preciso gracias Gracias.